Ahí las vamos a ir atendiendo. Cualquier pregunta que no se pueda atender durante la capacitación, pues nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos y les ayudaremos con todo gusto. Edson. Hola, José Pablo. Muchísimas gracias una vez más por aquí con ustedes. Es con gusto que estamos ahí por parte de Dipsy. Ahora con este tema de los productos de la serie M y haciendo una introducción al CodeSys, que es la herramienta de programación. Bueno, hoy es el último encuentro de lo que tenemos planeado por el momento y digamos también que es el tema más complejo de los, cuando comparamos con los anteriores. Y creo yo que muy nuevo para la mayoría de ustedes. Ok. Entonces esperamos que esta introducción al tema del CodeSys, de los productos de la serie M, pueden hacerlos abrir la miente para otras aplicaciones y otras soluciones con esos productos. Porque de verdad es una herramienta muy poderosa y son productos muy, muy buenos. Ok. Entonces. Edson, quiero que le interrumpa antes de iniciar. Quisiera que nos confirmen, tal vez por medio del chat, cómo nos están escuchando y para estar seguros. Al menos yo a Edson lo escucho bien. No sé, Edson, si usted mismo me escucha bien a mí. No, sí, sí. Muy claramente no hay ningún problema. Ok. Igual cualquier tema, pues nos lo escriben por ahí. Gracias. Adelante Edson. Excelente, gracias José. Entonces, ya de una vez, tenemos ahí planeado una hora y treinta, dos horas máximo. Voy a compartir pantalla y ya empezamos. Déjame destacar eso aquí. Ok, listo. Este es el tema. Capacitación básico. Una introducción al CodeSys. Ok. ¿Qué tenemos planeado para esa una hora y treinta o dos horas máximo? Primero, vamos a hablar del concepto del PLC o CLP. Ok. Ejecución de la programación por un PLC. Es muy importante tener en cuenta cómo funciona un PLC para, al momento de programarlo, hacerlo con que haga exactamente lo que pretendemos nosotros. El CodeSys, la versión 3.5, vamos a ver el tema del setup, las librerías, la descripción del dispositivo y enseguida ya ingresamos en la herramienta del CodeSys 3.5 y vamos a ver ahí las pantallas, las configuraciones, las posibilidades. No podemos hablar de programación de PLC y tampoco hablar del CodeSys, sino hablamos del estándar IS61.131, especialmente en la variable 3. Ok. Que son las que determinan, digamos, el concepto estructural de la programación por PLC. Entonces, son los estándares que van a definir lo que es una variable, lo que es un statement, o cómo se organiza una poll. Ya vamos a ver lo que sería eso. Ok. Yo creo que la mayoría de ustedes ya deben ser clientes de IPC y ya deben conocer los PLCs. Hay dos tipos de PLCs en los controladores de IPC. Sí, hay un PLC más sencillo, digamos, que viene con las primeras versiones de los controladores de IPC. Ya tenemos una versión más nueva del PLC, que ahí entonces sería un poco diferente, un poco más de recursos, de todo. Bueno, la programación por CodeSys sigue en partes, es estándar 61.131. O sea, los que ya conocen un poco de la programación del PLC-DIPSY para los controladores Genset, ya van a tener una buena idea de lo que vamos a hablar aquí hoy para el CodeSys. Antes de empezarmos aquí con la presentación, déjame mostrarles en nuestro website algunos productos de la serie M, muy rápidamente. Ok, entonces aquí en Product, los productos que van a ser compatibles con CodeSys están aquí en la parte Control. Y hablamos específicamente de este rango de dispositivos, que es lo que llamamos de la serie M. ¿José Pablo, se ve bien ahí o está muy chico lo que se muestra aquí en el website? Se ve bien, Edson. ¿Se ve bien? Perfecto. Gracias. Bueno, déjame ver, de todas maneras voy a aumentar un poco. Ok. Entonces, este es el rango de los productos de la serie M, que son CLPs o PLCs y displays remotos, también con su controlador in-built, o sea, con su propio PLC interno. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, la M870, que es un PLC y display de 7 pulgadas. Después, el M840 y el M840 MK2. Los dos son displays y PLC de 4.3 pulgadas. El M840 MK2 es la versión más nueva, un poco más poderosa. Ok. Pero con las mismas especificaciones de interfaz, con las mismas especificaciones de pantalla, con la excepción de que ese tiene puerta PWM para salida análoga. El primero, no. Enseguida, un display más chico, el M835. Entonces, ya no teníamos aquí, no tenemos aquí interfaces de entradas y salidas digitales, pero apenas comunicación por CAMP y visualización en su display. Ya enseguida, son los PLCs. Básicamente, tenemos dos PLCs, M640, que es lo más completo. Son 68 entradas y salidas digitales. Ok. Son 36 salidas y 32 entradas. Y el más chico sería el M643, con 34 entradas y salidas digitales. Ok. Aquí, si me acuerdo bien, son 18 salidas digitales y 16 entradas digitales. Cuando necesitamos agregar más interfaces de entradas y salidas digitales, vamos a ese M240, que sería apenas una expansión de las entradas y salidas. Bueno, ese es el rango del producto. Todos esos controladores, incluyendo los displays, los programamos, los programamos por CodeSys, que no es una herramienta de Gipsy. CodeSys es una herramienta global desarrollada por los alemanes. Ok. Muy bien. Obviamente, los displays también tienen sus interfaces de entradas, salidas, todo. Lo que vamos a ver aquí en el M870 es el único producto que les voy a presentar específicamente por un video aquí. Vamos a ver dónde lo tenemos. Este video. Bueno, aprovechando, en la página web de Gipsy, en la parte de videos, hay algunos videos de presentación de producto y además hay algunos videos que te muestran procedimientos de algunos aspectos específicos de la programación CodeSys. Por ejemplo, este video, how to add a pool, program organization units, using CodeSys. Ok. O por ejemplo aquí, how to configure an input using CodeSys. Entonces, hay algunos videos, algunas herramientas aquí interesantes. La presentación del M840, la presentación del M835. Pero para empezamos y para que ustedes también comprendan un poco mejor lo que quiero mostrar va a ser el M870. Gracias. 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 Edson, el video no tiene audio. Sí, José Pablo. El video no tiene audio Ah, ¿no se escucha? No se está escuchando No sé cómo hacerlo, déjame ver Gracias Share sound, debe ser eso A ver ahora, tú me dices Listo Ah, perfecto 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 Listo Bueno, ahí ya se ve Algunos detalles que no había mencionado Por ejemplo, el grado de protección IP67 Todos los productos De la serie M Tiene grado de protección IP67 Lo que los permite trabajar Hasta por debajo de un metro de agua Entonces, son productos muy robustos Inclusive los PLCs Ok, no solamente los displays Ah, básicamente las aplicaciones Son más relacionadas con aplicaciones off-highway Por lo tanto, tienen las interfaces específicas Como ahí se vio en la presentación Como cámaras de entrada Como cámaras de entrada Salidas PWM Muy robustos Para aplicaciones off-highway Donde tienen que estar sometidos El agua El agua El polvo El polvo El calor El polvo Situaciones Bien complejas De tiempo Y tienen que ser productos Que soportan todo eso Ok Obviamente Como ustedes son En su mayoría Clientes de la área Genset Donde se aplicamos Estos productos Bueno Si tiene por ejemplo Ese display PLC M8 Para aplicaciones Híbridas Con generación Híbrida Ya tenemos una aplicación Aquí Donde podemos operar Con Plantas A diésel O a gas Conectadas a sistemas De paneles Fotovoltaicos Por ejemplo Y haciendo el Compartir Compartiendo la carga De manera proporcional O de acuerdo A los sets Entonces También Esos productos Nos sirven Para aplicaciones Genset Ok Ese es el interesante Muy bien De la presentación Del producto Y de alguna especificación ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta? José, por favor Y Edson No Por el momento No hay preguntas Gracias Perfecto Perfecto Entonces Antes de De pasarles La presentación Yo voy aquí En cualquier uno De esos controladores De la serie M Cuando ingresamos En su página Vamos a tener aquí Lo que llamamos Additional downloads Ok Eso es muy importante En additional downloads En la parte Product software Tenemos acceso Al software CodeSys Entonces aquí está Disponible El CodeSys Podemos desde aquí Hacer su download Y instalarlo Ya con la versión Compatible Con la versión Compatible De los controladores Dipsy Perdón Aquí está El CodeSys T.5 Service Effect 12 Ok Entonces aquí está El software Bueno Una vez que ya tienes Instalado el software CodeSys Que es gratuito Ok También Necesitas bajar Ahora sí El DSC CodeSys Package O sea El paquete De las herramientas Que tiene el DSC Para que puedas Utilizar el CodeSys Ya Direccionado A los productos Dipsy Entonces en ese paquete Que es muy importante Y después Voy a hablar un poco más Respecto a él Ya tiene aquí Lo siguiente El soporte A los siguientes equipos M640 Versión 1 643 Versión 1 M870 Tarará En todas sus versiones Bueno Y así por adelante Todos los productos ¿Qué librerías Trae ese paquete? Ya trae La librería DSC Can DSC Utils Y DSC J1939 Ok Entonces Son Programaciones Y herramientas Que ya te ayudan Con el desarrollo Con el desarrollo De tu programa Para tu aplicación Específica Ya utilizando Los Dipsy Perfecto Muy bien Ahora sí Ingresamos Ingresamos en la presentación Y enseguida Ingresamos en el software Para ver Su configuración Entonces Exactamente ¿Qué sería Un PLC? ¿Qué es un dispositivo Electrónico Programable Posuye memorias volátil Para ejecutar Para ejecutar Sus programas Y memoria No volátil Para almacenamiento Y ejecución El hardware Toma la información De todo el proceso Y interactúa Con él Con él A través de sus salidas Digitales Análogas Por comunicación Etcétera Entonces Todo el producto PLC Tiene que hacer Interfaces Con Digamos El medio Externo Y de varias maneras Por entradas Salidas Y comunicación Ok O por una Operación En el caso De los displays Todo PLC Tiene lo que Se llama El scan time El scan time Déjame Aquí tomar El Super El scan time Tiene que ver Entonces Con El procesamiento Y la lectura Y la interactuación Del PLC De qué manera Los PLCs Hacen eso Básicamente Siempre tenemos Aquí todas las interfaces Llamamos de entradas Todas las interfaces Entonces El PLC Es el dispositivo Medio Que va a hacer Con su unidad De central Del procesamiento Todo el procesamiento De acuerdo Con lo que Tenemos programado Y al final Va a interactuar Con las salidas Podiendo Activar Una salida Digital Desactivar Una salida Digital Cambiar El valor Análogo De una salida Análoga Por ejemplo Entonces Ese es el concepto Del PLC Y siempre Para hacer Estas tareas Ok Tenemos Lo que se llama Scan time El scan time Va a ser El tiempo De inicialización De las variables La inicialización Va a Digamos Indicar valores Y parámetros Iniciales Para la ejecución Del programa Enseguida El PLC Va a ejecutar La lectura De todas Sus interfaces De entrada Incluyendo Entradas digitales Y análogas Incluyendo Los botones De comando De los displays Y incluyendo Lo que viene Por comunicación Todo eso son Entradas Para el PLC Enseguida Tenemos la ejecución Del programa Cuando ya se finaliza La ejecución Del programa Es donde el PLC Va a interactuar Con las salidas Digitales Las salidas Análogas Y cambiar Todo lo que necesite Cambiar Para después Regresar Y hacer eso Todo otra vez Todo otra vez Ok Y cíclicamente Sigue haciendo Ese trabajo A todo el momento Lo más rápido Que puede hacer Ese Ese procedimiento Completo Es llamado Scan time Y eso es Muy importante Porque Imaginen ustedes Que por ejemplo Para hacer Protecciones 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 Eléctricas Utilizando PLC Necesitamos Que una protección Por Las normas Por ejemplo Actúen En el máximo Cinco ciclos De la red Una red De 60 hertz Cinco ciclos Van a ser 83 milisegundos Entonces Si tú vas Programar Protecciones Eléctricas Tu PLC Tiene que tener El scan time Del Máximo 83 milisegundos Ok Bueno El estándar ISE 61 131 Va a definir Aquí Un montón De partes Pero De comunicación Lenguajes De programación Y otras partes Nosotros Hoy Vamos a enfocar En la parte 3 En lo que sería Básicamente La parte De Lenguajes De Programación De qué manera Programamos El PLC Y ahí Obviamente Claro Con las lenguajes De programación El concepto De variables El concepto De comentarios Y otras cosas Este padrón ISE 61 131 Básicamente Define Cinco Lenguajes De programación Son cinco Maneras De programar Tu PLC Structured Text O ST Y L O Instruction List La más común Leather Leather Diagram Y Function Blocks Son las dos Más comunes Y una Otra Que es Sequential Function Shards Lo que sería Una manera De organización Del programa Entonces Son esas Las cinco Lenguajes Que se puede Utilizar Simultáneamente Con tu PLC Ok Instruction List Bueno Vamos a ver Aquí una Una Más Con detalles Y ejemplos Este sería Un ejemplo De la Lenguaje Leather Donde Tenemos Siempre Lo que se ve Como un Barramiento Positivo Sería aquí Al lado Izquierdo Y el Barramiento Negativo O sea Si el Positivo Alcance El Negativo Tenemos El Accionamiento De la Lógica Muy Parecido Como es El Diagramas Eléctricos Entonces En lo que Ese sería Un contacto Normalmente Abierto Este sería Un otro Contacto Normalmente Cerrado Aquí Teníamos Un relé Auxiliar Una Lógica O Ok Una Lógica O Y al Final Tenemos El Accionamiento De la Bobina Básicamente Eso sería La Programación En Led Y Tenemos Otros Bloques Muy Importantes Como Los Timers Por Ejemplo También Haciendo El Accionamiento De La Salir Instrucción List Sería Algo Como S Con Comandos Por Modos Texto Como Por Ejemplo El Comando L D Lo Que Sería Un Contacto Normalmente Abierto O L Dos Que Sería Una Variable En Lógica O Otro Contacto Normalmente Abierto En En Sería Un Contacto Normalmente Cerrado Por Por N Que Aquí Está Para La Variable L3 Y Finalmente El Estatus L La Variable Set L Muy Muy Bien Un Ejemplo Un Ejemplo De Esta Instrucción List Programación Por Texto Se Puede Ver Aquí Igual Para El Leder Entonces Lo Que Está Haciendo Aquí Leder Es Exactamente Lo Que Está Haciendo Aquí Para Instrucción List Mucho Más Fácil Cuando Miramos Aquí En La Parte Del Leder No Si Tengo Un Contacto Y Uno O Tengo El Contacto Y Dos Y No Tengo El Contacto Y Tres Yo Voy Setear Una Variable Que Estoy Nombrando La Como L Perfecto Entonces Básicamente Sería Eso Pero Leder Se Ve Mucho Más Fácil Function Block Diagram Básicamente Las Programaciones Por Function Block O Sea Bloques De Funciones Van A Contemplar Bloques Como Es Set Reset El SR Significa Set Reset Donde En Una Primera Entrada Si Se Activa La Condición O Sea Por Ejemplo Una Entrada Digital Si Se Activa Vamos A Activar La Condición De Set Si Tengo Un Bloqueo O No Tengo El Bloqueo Activamos La Set Al Final Si Tengo El Set Activado Estoy Haciendo Por Ejemplo Una Partida Del Motor Que Es Entrada Digital Bloqueo Ligar 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 Son Variables Internas Del Programa Y El SR Es Un Bloque De Función Ok Entonces Algo Parecido Con Lo Que Está Aquí Otra Vez En Leather Si Tengo Una Entrada Digital No No Tengo El Bloqueo Estoy Set Ando Una Variable Ligar Motor Obviamente Aquí Necesita También El Comando De Reset Que No Está Programado Aquí Es Apenas Un Ejemplo Sencillo Structured Text Es Una Manera Digamos Más Completa Y Compleja De Hacer Su Programación A Los Que Ya Tiene Un Poco De Conocimiento Con Programación En Leather En C O En Otras Lenguajes De Programación De Computadoras El Instructor Text Puede Ser Que Sea Una Manera Más Sencilla De La Programación Porque Ya Están Acostumbrados Digamos Con Códigos De Funciones Como El If Else Case While Son Instrucciones Donde Similar Similar Lo Que Tenemos En Pascal O C C C Más Más Que Son Lenguajes De Programación O Java Ok Bueno Básicamente Por Structured Text Hay Que Hacer La Declaración De Las Variables Entonces Aquí Con Un Ejemplo Ligar Es Una Variable Del Tipo Boleana Ya Vamos A Hablar De Los Tipos De Variables El Sensor De Presión Sería Una Variable Tipo Entera Y Así Por Adelante Después Las Salidas Las Variables De Salida Resultado Boleana Alarma Boleana Entonces La Programación Dice Que If Sensor De Presión Está Abajo De Los 50 Entonces Me Dispara Una Alarma Alarma Igual A False Ok En Caso Contrario Que El Sensor De Presión Este Por Arriba De Los 50 Else Si No La Alarma Es Verdadera Y Vamos Disparar Un Mensaje Si No Tengo Alarma Si No Hay Una Alarma O Sea Estoy Por Debajo De Los 50 Voy Buscar A Una Otra Condición Entonces Aquí Tengo Un Otro Y Ligar El Nos Alarma O sea Si Tengo La Activación De La Variable Ligar Si El Comando Y No Tengo Nen Alarma Entonces El Resultado Va a ser Positivo True Lo que puede ser Por ejemplo El comando De 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 Un Motor El comando De Una Válvula Lo que sea De Lo contrario El El Resultado Va a ser False O sea No voy A Activar La Bomba O No Voy A Activar La Solenoide Si Miramos Otra Vez El Mismo Ejemplo En Leather Vamos A Tener Algo Parecido Con Eso Pero Aquí Ya Se Ve Mucho Más Sencillo La Comprehensión Si El Sensor De Presión Si T Significa Greater Than Es Más Grande Que 50 Yo Tengo Activado La Alarma De Lo Contrario Si No Tengo La Alarma Mira Que Esta Variable Es Exactamente La Misma Variable Pero Aquí Es Como Si Fuera Un Contacto Auxiliar De Esta Activación Entonces Si No Tengo Alarma Y Me Presionan El Comando Ligar Yo Voy A Activar Lo Que Llamo De Resultado Lo Que Sería En Nuestro Ejemplo Una Activación De Una Válvula Encender Una Bomba Lo Que Sea Ahora Obviamente Hay Hay Buscar Esas Informaciones Que Significa Un GT Que Significa Un Tom Que Significa Bueno Todas Estas Informaciones Están En Las Librerías Y Y Los Help Que Tiene El Code C Ok El Code C Es Una Herramienta Muy Poderosa Y Nos Permite Utilizar Instrucciones Como Acabo De Les Mostrar Como Y EOS Si Tengo Una Condición Hago Algo Si No Tengo O Sea De Lo Contrario Voy A Hacer Otra Cosa La Representación En Diagrama Sería Algo Como Eso Ok Ingreso Con La Condición Si Es Verdadera Vamos Tomar Una Acción Si No Es Verdadera Vamos Tomar Otra Acción Hay Otras Cosas Como Instrucción For Loop Que Sería Ejecutar Una Función Hasta Que Se Encuentre El Resultado O Hasta Que Se Encuentre Una Condición De Salida Entonces Por Ejemplo Igual Yo Ingreso Con La Condición Si Tengo La Instrucción No Completa Yo Voy Seguir Incrementando Y Haciendo Eso Hasta Que La Condición Del Loop Y Este Completa Ok Entonces Por Ejemplo Voy A Encender Una Bomba De Combustible Para Llenar El Tanque ¿Cuál Sería La Condición? Yo Puedo Ir Incrementando La Posición De Digamos 80% Entonces Para Una Condición For Para Una Condición Donde El Nivel De Combustible No Es 90% Yo Sigo Incrementando La Apertura De Una Válvula Después El Scantime Me Busca La Misma Información Sigo Con El Nivel De Combustible Abajo De 90% Entonces Sigue Haciendo La Apertura De La Válvula Hasta El Momento Donde El Nivel De Combustible Es Igual 90% Entonces Yo Puedo Hacer Una Otra Condición Y Cerrar La Válvula O Apagar La Bomba De Llenada De Combustible Lo Que Sea While Es Una Otra Instrucción Muy Parecida Con El For Pero Tú Puedes Poner Una Condición Específica Un Ejemplo While Va A Ocurrir Siempre Que Una Condición Este Activado O Sea Mirando Grupos Electrógenos Plantas Convencionales En Cuanto While Yo Tengo La Condición De Shutdown Que Es Lo Que Tiene Tengo Que Hacer Forzar La Parada De La Máquina Entonces Yo Puedo Tomar Esa Condición While Shutdown Estoy Haciendo El Procedimiento De Parada De La Máquina Ya Cuando No Tengo El Shutdown O Sea La Condición Del While Ya No Va Estar Satisfecha Tampoco Yo Voy En La Programación Seguir Con El Procedimiento De Shutdown De La Máquina Entonces Apenas Un Ejemplo El Case Me Puede Seleccionar Diferentes Situaciones Entonces Por Ejemplo Si Estamos Utilizando Una IHM M 870 Para Eligir A Un Controlador De Una Planta Para Que Sea El Prioritario Entonces Yo Puedo Utilizar Por Ejemplo La Instrucción Case Case La Planta 1 No Esté Disponible Yo Voy Hacer La Situación Del Case 2 Case La Planta 2 Esté Disponible Ah Perfecto Voy Hacer Una Determinada Acción Case La Planta 3 Y Así Por Adelante Ok Entonces La Situación Case Va Ejecutar Una Lógica De Acuerdo A Algunas Condiciones Pre Programadas Y Por Último La Quinta Lenguaje Lenguaje De La Norma 61 131 Sería Lo Que Llamamos Secuencia Function Chart Que Es Una Manera De Organización De Tu Programa Entonces Toda Secuencia Function Chart Tiene Una Programación De Inicialización Que Sirve Para Inicialización De Variables Y Tengo Las Transiciones Ok Entonces Por Ejemplo Para Que Yo Empiece La Programación Del Step Cero Necesito Una Condición Verdadera Aquí En Este Caso Tengo Programado Una Condición Verdadera Ya Por De Efecto True Entonces Voy A Ejecutar Lo Que Está Aquí En El Step Cero Y Voy Accionar Una Salida O Puedo Tener Muchas Salidas Aquí Lo Que Sea Enseguida Cuando Me Empiezan Con Un Switch Cambiando Cambiando Posición True O Sea Activándose El Switch Voy A Ejecutar En Que Está En Step Uno Ok Entonces Por Ejemplo El El Tener Tener Un Temporizador Un Timer Haciendo La Transición Otra Vez Para El Step Cero Y Voy Regresar A Ese Punto Entonces Son Maneras De Hacer Organizaciones Del Programa Ahora De Qué Manera Tengo La Programación Dentro Del Step Cero Puede Ser En Letter Structure Text Puede Ser En Function Block O Puede Ser Instruction List La Lenguaje De Programación Aquí Puede Ser Cualquier Igualmente Aquí O sea El Secuencia O Function Shark Es Apenas Una Manera De Organización De Tu Program Bueno Antes De Empezar Con Las Variables José Pablo Tenemos Alguna Pregunta Si Edson Nos Preguntan En Caso De Wild Cuál Es El Tiempo Máximo Mínimo Que Se De Programar Esa Es Una Excelente Pregunta Porque Las Instrucciones Aquí Dependiendo Lo que Ponemos En Cada Instrucción Podemos Hacer Un Programa Que No Sea Digamos Conveniente Con Algunas Situaciones O sea Podemos Programar Algo Aquí En Wild Que Puede Estar Seguir Prendido En El Programa Una Situación Y No Se Puede Hacer Otras Funciones Entonces La Condición Del Guayo Por Ejemplo Si Usted Utiliza La Condición Guayo True El True Es Una Variable Interna Del PNC Que Siempre Verdadera O sea Siempre Va Ejecutar Lo Que Está En Guayo Y Nunca Va A Salir De La Programación Del Guayo Entonces Por eso Hay que Tomar Mucho Cuidado Con Tu Programa Porque Por Un Equívoco Por Una Inexperiencia O Por Una Situación Cualquiera Se Puede Hacer Una Programación Donde Tengamos El Programa Prendido En Una Situación Y No Saga O Sea La Respuesta A Esa Pregunta Es Se Puede Tener Eso Indefinidamente Ok Dependiendo De La Programación Obviamente Eso No Es No Es De Una Manera Correcta No Apenas Algo Que Puede Ocurrir ¿Alguna Otra Pregunta José? No Edson Perfecto Eso Sería Todo Por El Momento Ok Ok Bueno Las Variables Van Ser Las Variables Internas Que Vamos A Utilizar Una Variable Es Una Área De Almacenamiento Con Un Nombre Que Puede Contener Un Solo Valor O Sea O La Variable Es Verdadera O Es Falsa No Puede Ser Los Dos Al Mismo Tiempo O La Variable Tiene Un Valor De Diez No Va A Tener El Valor De Once O Doce Al Mismo Tiempo Entonces Utilizamos Las Variables Para Retener Modificar Y Usar La Información El Tipo De Variable Define El Formato Y El Tamaño De La Variable Entonces Por La Norma Por La Norma Y SM 131 Tenemos Esas Variables Definidas Entonces El Tipo Boom Sería El Booleano Tiene La Capacidad De Un Bit De Memoria El Tipo Byte La Capacidad De Ocho Bits El Tipo Word La Capacidad De 16 Bits Y Ahí Be Word Sería Una Double Word El Word Large Word 64 Bits Y Así Un Montón De Variables Aquí Se Ve Cuánto Se Puede Alcanzar Con Una Variable Por Ejemplo La Booleana Que Es Un Bit O Va Ser Cero O Va Ser Verdadero True El Byte Que Son Ocho Bits Puede Ser De Cero Hasta 255 Una Word O Un Entero Que Son 16 Bits Podemos Trabajar De Cero Hasta 65 535 Un Entero Que Igual Son 16 Bits Pero Aquí Lo Estamos Segregando La Parte Positiva De La Negativa Entonces Se Pueden Alcanzar Valores Menos 32 768 Hasta 32 7 67 Ahora El U Int La U Aquí Significa Unsigned O Sea Sin Señal Igual Son 16 Bits Entonces Igual Que La Word Va Alcanzar De 0 A 65 535 Bueno Hay Un Otro Montón De Tipos De Variables Lo Importante Es Que Para Cada Programación Cada Función La Variable Que Usted Va A Crear Tiene Que Estar Compatible Con La Función Que Va A Ejecutar Por Ejemplo Un Ejemplo Muy Estúpido Pero Si Vamos Hacer La Lectura De Una Presión De Aceite La Presión De Aceite Me Va A Variar De 0 A 25 Bar Obviamente No Puedo Utilizar Una Variable Boolean Para Leer Presión De Aceite Ok Eso Es Lo Que Quiero Dicir Ok Declaración De Las Variables En Todos Programas La Variable Necesita Declarar Para Declarar Una Variable Debemos Nombrarla El Nombre Debe Ser Único Para Cada Variable Después De Nombrar La Variable Debemos Declarar El Tipo De La Variable Que Es Exactamente Lo Que Vimos En La Tabla Anterior Además Podemos Agregar Un Valor Inicial Un Ejemplo En La Programación Codes Var Inicia La Declaración De La Variable El Nombre Saída Variable Uno Variable Dos Tres Que Tipo Es La Variable Salida Boolean ¿Qué Tipo Es La Variable Dos Entera Entera Y And Var Ahora Hay un Otro Tipo De Declaración De Variable La Variable Constant La May Bloqueo Que De Tipo Boleano Y Así Vamos Seguindo Con Tipos Diferentes De Variables Nosotros Podemos Configurar El Codesys Para Mirar Las Variables De Esa Manera O Miramos Las Variables Como Una Tabla Ok Apenas Cambiando La Configuración Hacemos Entonces La Declaración De Una Variable Y El Propio Codes Ya Me Abre Una Página De Configuración Donde Llamamos Autodeclare O sea Vamos Autodeclarar Una Variable Y Aquí Ingresamos Con El Nombre Ingresamos Con El Tipo De Variable Que Sea Constante O Si Es Retentiva O Si Es Persistente Inicialización Del Valor Y Así Por Adelante Ok ¿Cuál Es La Diferencia De Una Variable Constante Retentiva Persistente Por Ejemplo Una Variable Constante Ok O Retentiva Persistente O Retentiva Cuando Nosotros Damos Un Reset Warm O sea Un Reset Un Resetamos El PLC Con La Lógica En Funcionamiento La Variable Persistente O Retentiva Va A Quedar Con Con El Mismo Valor Cuando Le Damos El Code Reset Que Sería Resetear Todo El Harder Por Completo Igual Ahora Cuando Damos Lo Que La Norma Llamar Reset Origin Estamos Haciendo Una Reinicialización De Las Variables Entonces Ya No Tenemos El Valor Que Estaba Guardado Anteriormente Cuando Hacemos El Download Del Programa Guardamos El Mismo Valor Y Online Change O Sea Un Cambio Online Igual Guardamos El Mismo Valor Ahora Mira La Diferencia De Una Variable Normal Var Que No Es Constant No Es Retentiva No Es Persistente Si Damos Cualquier Tipo De Reset En El Control Ador Ya Perdemos El Valor Que Estaba Guardado En La Variable Si Hacemos El Download Del Programa Igual Perdemos El Valor Que Estaba En La Variable Apenas Cuando Hacemos Cambios Online En La Programación Es Que Se Mantienen Los Valores De Variables Que No Son Constantes Retentivas O Persistentes O Sea Esas Variables Están En La Memoria Volátil Ya Cuando Marcamos La Opción Constante Retentiva O Persistente Estamos Pasando Estas Variables A La Memoria No Volátil A La Memoria Retentiva Es Muy Importante Ok Entonces Aquí Más Algunos Ejemplos Declaración De La Variable Perdón En La En La En 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 La La En Ahora Hablando Específicamente Del Software Code CIS Ya Hablamos Del Setup Ok Ustedes Deben Buscar El Link En La Página De Psi Bueno Perdón Antes De Seguir No Se Hay Preguntas José Pablo No Tenemos Preguntas Ok Gracias Entonces Esta Sería La Herramienta El Code CIS Donde Tenemos Aquí Un Segundo Perdón 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 La Primera Pantalla De Trabajo Que Le Aparece En El Code CIS Entonces Aquí Ya Tenemos La Primera Opción Que Sería La Más Importante Donde Instalamos Los Archivos De Descripción El Archivo De Descripción Básicamente Va Indicar Al Code CIS Para Indicar Al Code CIS Con Qué Dispositivos Esta Aplicación Va A Conectarse Entonces Obviamente Aquí En El Archivo De Reposición Tomamos En Cuenta Los Controladores DIPCY Aquí En Device Repository Ok Déjame Tomar Eso Otra Vez Aquí Device Repository Muy Bien Ya Cuando Instalamos El Paquete Que Les Mostré Al Principio Desde El Website DIPCY Ya De Una Vez Automáticamente Ya Se Instala Todos Los Archivos De Descripción De Todos Los Dispositivos DIPCY Todos Los M 840 M 870 Entonces Aquí Va A Aparecer Una Página Como Esta Debemos Hacer La Instalación Buscamos A El Archivo Disponibilizado Por DIPCY Y Listo Ya Tenemos El Archivo Aquí Les Voy Después Hacer Un Ejemplo Y Les Muestro Ahí Donde Aparece La Opción Para Cada Dispositivo DIPCY En Library Repository Igual Podemos Agregar Librerías Adicionales DIPCY Ya Desarrolla Algunas Librerías Para Facilitar La Programación Con Sus Dispositivos Pero Igual Hay Otras Librerías De Otros Fabricantes O De Otras Personas Que Son Programadores Individuales Que Pueden Hacer Librerías Para Funciones Específicas Igual Usted Puede Comprar A Una Librería O Puede Adquirir Una Librería Gratuitamente Dependiendo De La Librería Entonces De La Mima Manera Hay Que Agregar La Librería A Tu Proyecto A Tu Sistema Hacemos Aquí La Instalación Buscamos La Librería Aquí Como Un Ejemplo Tengo La Librería Que Sería Para Comunicación De La J 19 39 Ok Esa 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 Librería De Dipsy Y Ya Listo Aquí En Company Dice Librería De Dipsy Agregué Entonces El Dispositivo Agregué Entonces Las Librerías Listo Ya Puedo Empezar Con Un Nuevo Proyecto Ya Puedo Iniciar Un Proyecto File New New Project Cuando No Tenemos El Paquete Dipsy Instalado Las Opciones Que Van Aparecer Van Ser Estas Standard Project Ok Entonces Voy a Elegir Standard Project O Si Ya Tengo El Paquete Me Va Aparecer Aquí El Device Un Ejemplo El Device M870 Es El Device Repository Que Ingresamos Hace Poco Enseguida Lo que Necesito Es Eligir En Que Lenguaje De Programación Voy a Hacer Todo El Programa Entonces Aquí Voy a Elegir El Dispositivo Dipsy Y Después El Tipo De Lenguaje Como les Comenté Como Vimos Ahí Structure Text Secuencia Function Chart Letter Instruction List Function Block Diagram Hay Otras Dos Maneras De Hacer El Function Chart Que Está Digamos Agregada A La Norma Pero Básicamente Es La Primera Posición Aquí Secuencia Function Chart No Es Apenas Una Manera Diferente Con Herramientas Diferente De Controlar La Programación Bueno Ya Estoy Empezando Con Este Proyecto Proyecto Padrón Y Listo Así Empezamos Con Un Proyecto Ya Cuando Tenemos Ese Proyecto Padrón Iniciado Así Nos Va Aparecer La Pantalla De Programación Donde En Aplicación Tenemos Todas Las Herramientas En Este Proyecto Las Pulse Nos Van A Mostrar Todos Los Programas Individuales Siendo Que Siempre Hay Que Haber Un Programa Principal Abajo Tenemos Tenemos El Log De Los Mensajes De Error Aquí Es Donde Podemos Hacer La Compilación Del Proyecto Y Cargar El Proyecto En Nuestro Controlador Y Para Cargar El Proyecto En En El Controlador Tenemos Que Hacer Aquí La Conexión En Application Device Damos El Doble Click En Device Nos Va Aparecer Una Pantalla Como Esa Donde Tenemos Que Indicar Un Gateway Virtual Que El Proyecto Codesiz Automáticamente Hace En Instalación Juntamente Con El Software Entonces De Un Lado Tenemos La Computadora Del Otro Lado Tenemos El Controlador DPSI Y En Nuestra Computadora Es Como Funciona Funciona Un Gateway Virtual Entonces Necesitamos Reconocer El Controlador DPSI Por Esta Pantalla Aquí En Gateway Si Necesario Debemos Cambiar La Dirección IP Pero Generalmente Aquí Como Ya Está Funcionando En La propia Computadora No Necesitamos Hacer Eso Y Aquí Al Final O Lo Encontramos El Nombre O Vamos A Encontrar Aquí La Dirección IP También La Opción Del Scan Network Puede Hacer La Busca Automática Por Los Controladores Que Están Conectados Por Code CIS A Nuestra Computadora Ok Entonces Aquí Haciendo Por Ejemplo La Busca Automática Encontramos Un Dispositivo Llamado Victor Laptop Perdón Encontramos El Dispositivo Tenemos Una Opción De Wink La Opción Wink Simplemente Nos Hace Ascender Encender El LED En El Dispositivo Dipsy Para Que Sepamos Que Si Se Está Comunicando Después De Application Podemos Hacer Un Refresh List En La Aplicación Para Ver Todo Lo Que Está Disponible En La Aplicación Podemos Remover Los Dispositivos Ver Los Detalles De Los Dispositivos Como Por Ejemplo Un Detalle Del Log Ok Aquí Son Las Informaciones Que Están Dentro Del Dispositivo Cuando Hay Una Falla Cuando Hay Una Un Mensaje Podemos Aquí Hacer Un Refresh De La Información Del Log Del Dispositivo Y Ahí Ya Nos Trae Todo Lo Que Está Ahí Almacenado La Dirección IP Los Mensajes Todo Lo Que Tiene Que Ver Con La Ejecución Del Dispositivo Muy Muy bien Se En Las Mensajes Aquí Nos Indica Por Ejemplo Que Nos Falta Una Librería Que Nos Falta Una Cosa Podemos Manejar Las Librerías Presionando Presionando la opción Ed Library Por ejemplo Buscamos en lo que está disponible en nuestro proyecto una librería Bueno antes un pasito antes que sería una librería sería un conjunto D Programación que nos va a auxiliar nuestro proyecto entonces un ejemplo bastante común El controle PID que es muy común la aplicación en la industria para las plantas diesel planta gas para todo utilizamos el controle PID que es una función matemática Si yo quiero utilizar esa función matemática PID en mi proyecto Codesys ¿Qué voy a hacer? Necesito buscar una librería que tiene esa función ya implementada ¿Y cómo voy a hacer eso? Tengo que buscar en el help del Codesys que me va a indicar que por ejemplo La función PID está en la librería útil Entonces aquí voy a buscar la librería útil y voy a agregarla a mi proyecto Enseguida ya tengo la librería que necesito para las funciones que voy a utilizar Tengo que configurar las tareas Una tarea Es un periodo de tiempo Donde se va a llamar una función específica Digamos para un display M870 Yo quiero hacer la actualización de variables en la pantalla a cada uno segundo Entonces puedo configurar una tarea con el tipo cíclico de uno segundo Para que a cada vez que se ejecute la tarea específica de uno segundo Yo voy a actualizar todas las informaciones de instrumentación en la pantalla del display remoto Bueno, enseguida yo ingreso en el software y les explico un poco mejor la estructura y ese concepto de tareas y otras cosas Eso es apenas un overview en la presentación Puedo definir prioridades de la tarea O sea, si tengo dos tareas siendo llamadas para ejecución al mismo tiempo De acuerdo con la prioridad, la tarea más prioritaria va a ejecutar primero ¿Se puede habilitar un watchdog? Exactamente para en casos que no me acuerdo quién hizo la pregunta Pero al respecto de la condición wild Si se queda ahí indefinidamente en la condición wild Y no salimos de esa condición por un equívoco en la programación Entonces podemos habilitar el watchdog en esa tarea Y cuando pasa eso, el controlador CodeSys va a forzar Salir de esa tarea O sea, para que pueda ejecutar otras tareas Para que no se quede prendido en una única programación En seguida agregamos los programas Una tarea sirve para llamar los programas Entonces ya tenemos la tarea configurada Ahora tenemos que add call Incluir una llamada a un programa Ahora sí, el programa está aquí Y ese programa va a ejecutar de acuerdo a esta tarea Agregando o incluyendo objetos ¿Qué serían objetos? Objetos son herramientas del CodeSys Son herramientas y funciones del CodeSys Que te ayudan a hacer la organización de tu proyecto O te ayudan con funciones específicas ¿Ok? Entonces voy a agregar un objeto Puedo agregar un objeto que es una alarma Puedo agregar un objeto que es un data server Para comunicación con servidor Yo puedo agregar un objeto que es Unit conversion Para convertir escalas de unidades ¿Ok? De grado Celsius para Fahrenheit De bar para PSI, lo que sea O aquí como un ejemplo Oh, perdón Como un ejemplo Yo puedo agregar un objeto Aquí que se llama image pool O sea Voy a compartir imágenes Y para compartir imágenes Me agregué ese objeto Y yo puedo buscar imágenes en mi computadora Cargarlas en el proyecto Y por su vez Hacer el download Para el dispositivo Que va a mostrar la imagen ¿Ok? ¿Alguna pregunta Hasta el momento? Que bueno Otra vez Es apenas un overview Ya después ingresamos en el software ¿Ok? ¿Tenemos preguntas? Sí, Edson Tenemos una pregunta Nos dicen ¿Cuántas prioridades se puede dar? ¿Sólo una tarea o más de una tarea? Es decir ¿Puedo tener más de una tarea que sea prioritaria? Excelente pregunta Yo nunca he intentado Poner la misma prioridad En más de una tarea Son 32 prioridades Ya enseguida Vamos a hacer una prueba Vamos a crear dos tareas Y intentamos ahí configurar Con la misma prioridad Yo creo no va a ser posible ¿Ok? Pero vamos a ver Vamos a ver en la programación ¿Ok? En algunos minutos Ingresamos ahí en el code ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, José? Dice por acá Dice ¿El gateway que le da el mismo programa Tiene una secuencia? Déjame ver No entiendo la pregunta ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Ok Nos ponen así ¿El gateway que le da el mismo programa Tiene una secuencia? No, perdón Voy a pedir que nos replanteen la pregunta Sí, sí, sí Ok, ok Me esclare esa la pregunta Porque no entiende exactamente Lo que quiere saber Y en la próxima La parte de preguntas La realizamos Ok Ok, ok Excelente Ahora vamos a hablar específicamente Del Program Organization Unity O sea La unidad De manejamiento De nuestro programa Podemos crear Por ejemplo Un programa Para Gerenciar Las alarmas Un programa De control Del motor Un otro programa Para Compartir Carga Carga Por ejemplo Carga De plantas Un otro programa Donde van a tener Las lógicas De control PID O sea El Codesys Nos permite Crear Un montón De programas De programas En la misma Aplicación Ok Ok, esa es la idea Ok, esa es la idea Entonces ¿Qué sería? Un programa es un conjunto De órdenes O instrucciones Que se ejecutarán a cualquier momento Segundo el evento Puede tener más de un programa Ejecutándose al mismo tiempo Si hay dos programas disponibles Al mismo tiempo Los que tengan la prioridad Más alta Se ejecutarán primero Un perro guardián O sea Un watchdog Es un mecanismo Para evitar Un programa Ejecutir Durante mucho tiempo Los programas No devuelven Ningún valor Entonces aquí Estamos creando Un programa Voy a poner un nombre Voy a indicarle Si es un programa O es una función Block O es una función En qué Língua Voy a programar Ese programa Entonces aquí Yo estoy eligiendo Letter Ok El nombre del programa El tipo del programa Y la lenguaje De programación Y aquí ya tengo Mi programa Ahora voy a hacer La declaración De las variables Siempre la declaración De las variables En la primera parte Y en la segunda parte El programa La programación Específicamente Ok Las funciones El programa También puede ser Del tipo función Las funciones Se utilizan Para definir A un proceso El objetivo es Ajojar Tiempo Espacio Las funciones No pueden Contener Variables Las funciones Pueden tener Parámetros De entrada Y más De un parámetro De salida O sea Si tenemos Si tenemos Una función De digamos Shutdown O electrical Trip Yo no necesito Hacer una programación Para cuando me dispara Por protección De bajo nivel De combustible El shutdown Y voy a hacer Y voy a hacer Toda la programación Del shutdown Enseguida Se me dispara Por Alta frecuencia O alta RPM Voy también Hacer toda La programación De shutdown No O sea Tengo varias condiciones Que me van A activar La función Shutdown Que sería El programa De parada De la máquina Entonces Yo puedo Definir El programa En una Única función El llamar La función Shutdown Y aquí Hacer la programación Cada vez que necesite Los bloques De funciones Se utilizan Para definir El concepto De un objeto Para usarlo Primero debe Crear una instancia De la Función Block Los bloques De funciones Pueden contener Variables Los bloques De funciones Tienen Parámetros De entrada De salida Y pueden Tener diferentes Instancias De función Block O sea El mismo Concepto Del función Block Nosotros Podemos Crear Nuestros Propios Function Block Que sería Un función Block Por ejemplo Una función PID La función PID Es un bloque De funciones Que tiene Entradas Y tiene salidas Entonces Podemos Hacer La matemática Del PID En un bloque De funciones Donde Yo puedo Reutilizarlo Cuantas veces Quiero O sea Tengo un motor Con control De torque Puedo Puedo utilizar De ahora Es ingresar En el software Hacer una Revisión De lo que Vimos aquí En esta Presentación Que en la Realidad Es un Overview Y entonces Y entonces Ahí ustedes Me hacen Las preguntas Y bueno Obviamente No vamos A tener Tiempo De hacer Un programa Completo Ni nada Pero es Una Introducción Ok La idea Es que al final Ustedes Al menos Tenga el mínimo De contacto Con la herramienta Y tengan El conocimiento De saber Por donde Empezar Esa es la idea Listo Aquí tengo El software Déjame cerrar Eso Un rato Y Pasarlo Aquí tengo El software CodeSys Como ya les comenté Al principio Tenemos aquí Por ejemplo En las herramientas El Pack Manager Library Repository Y Device Repository Ok En el website De DIPC Lo que tenemos Son paquetes Entonces Cuando tenemos El paquete Por ejemplo Hay un nuevo Digamos que hay Un nuevo paquete DIPC Vamos a hacerlo La instalación Por aquí Package Manager Ok Haciendo la instalación Aquí por Pack Manager Aquí incluso Ya tiene El último De la última Versión Que tengo DIPC Haciendo aquí Del Pack Manager De DIPC Ya de una vez También Me agrega Las librerías Y El Device Repository Ok Bueno Como ya tengo Eso listo Cuando voy Crear Un nuevo Proyecto New Project Mira lo que me parece Ya tengo Todos los dispositivos DIPC M640 643 835 840 870 Versión 1 2 Y 3 Entonces ya me parece Todas las versiones Entonces Como un ejemplo Como un ejemplo Yo voy a elegir Aquí El M870 Versión 3 Lo marco Aquí Se puede cambiar Aquí el nombre Proyecto Proyecto Para pruebas Ok Ok Me tomo un tiempo Porque carga Las librerías Me va a cargar Todas las interfaces Aquí me dice One or more Libraries References In this project Failed to load Ah Una cosa Que Me olvidó Hablarle El CodeSys Tiene algún Algunos Bugs Ok Ah Ese software Como les comenté No es De responsabilidad De DIPC Es un software De terceros Ah Entonces Por ejemplo En ese bug Que me salen Esos errores Déjame ver Si me acuerdo Donde es eso Esto no es importante Por el momento Pero Se van Acostumbrarse Acostumbrarse Con la herramienta Es interesante Saber Algunas cosas Déjame ver Creo aquí Un proyecto El proyecto Setting No me acuerdo Ah Si Creo que es aquí Visualization Así es Aquí Visualization Profile No sé Por qué Pasa eso Con esta Versión Mira que Aquí Hay Muchas Versiones Para Aplicaciones Del CodeSys En la Versión 3.5 El Service Pack 12 Tiene que Ver Con el Paquete De servicios Del Windows Ok Entonces Aquí Trabajamos Con el Service Pack 12 No sé Por qué Pasa Eso Yo Tengo Que Cambiarlo A cualquier Otra Cosa Aquí Dole Ok Y Después Regreso A la Misma Configuración Mira Los Errores Ya se Salieron Casi Todos Hay Uno Ahora Otra Vez Project ¿Dónde Estaba Project Setting Visualization Profile Ahora Si Voy Regresar A lo Que Estaba Antes Se 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 S Y Ya No Tengo Errores Mira Cero Cero Errores ¿Por qué Pasa eso? No lo sé Es Análogas Salidas Digitales Los Botones De su Painel Frontal Ya está Todo Listo Yo No Necesito Hacer Nada ¿Por qué? Porque Yo Tengo Bajado E Instalado El Paquete Del Deepsea El DSE Package Manager ¿Ok? Entonces Ya tengo Toda la Estrutura ¿Correcto? Ahora El Primer Programa El Pool Ya Está Aquí PLC Program Doble Clic Pasamos Eso Que No Cuenta Doble Clic Y Ya Tengo Aquí La Parte De Declaración De Variables Y Ya Tengo Aquí La Parte De Programación Si Yo Quiero Ingresar Con Otro Programa Digamos Voy a Hacer Un Programa Principal Vengo Aquí En La Aplicación Botón Derecho Ed Objects Ok Y Voy a Ingresar Con Otro Pool Un Otro Program Organization Unit Voy a Llamar Aquí De No Sé De Protecciones Mecánicas Todas Todas Las Protecciones Mecánicas De La Máquina Voy A Programar Aquí Va A Ser Del Tipo Programa Lo Voy A Programar Como Leder Y Lo Agregué Aquí Está Protección Ok Ahora Voy A Hacer La Programación Entonces La Programación Por Ejemplo Leder Elements Voy Buscar Un Contacto Lo Pego De Este Lado Lo Arrastro Y Lo Suelto Ya Tengo Un Contacto Pero Mira Que No Tengo Una Variable Para Este Contacto Suponiendo Esa Variable La Quiero Nombrar Como Una Entrada Digital Dole Enter Y Me Va A Abrir La Pantalla Autodeclaración Diciendo Que Va A Ser Un Tipo Variable Ya Tengo El Nombre Que Tipo Va Ser Boolean Se Va A Ser Constante Retentivo No Necesitamos Eso Si Queremos Poner Un Valor De Inicial Tampoco Necesitamos Pero Digamos Si Quieren False Podemos Inicializarla Con False Ok Y Si Quieren Podemos Agregar Un Comentario Digamos Sería Una Entrada Digital Del PLC Listo Es Opcional Igual Dole Lo Ok Y Mira Lo Que Me Apareció Aquí En La Declaración Entrada Digital Del PLC Como Un Comentario Aquí El Nombre El Tipo De Variable Y La Inicialización En False Ok Aquí El Un Un Delay Timer Que Becomes True When PT Milliseconds Elapses Since End Head Up Rising Edge And Remain True Me Me Timer Timer Yo Puedo Activar Una Bobina Igual Digamos Aquí Voy a Ser Diferente Voy Criar Una Salida Digital Salida Digital Dos Dos Puntos Igual Va a Ser Una Boleana Y No Voy Inicializar La Con Ningún Valor Tengo Una Salida Digital Ahora Yo Puedo Agregar Salida Digital Doble Clic Los Tres Puntos Y Mire Que Me Sale Como Opción Salida Digital Entonces Yo Puedo Buscar A Es Salida Digital Listo Ya Tengo Agregada Que Me Falta Me Falta El Nombre Del Timer Autodeclaración Ok Ya Tengo Aquí El Timer Que Es Del Tipo Tom Ok Me Falta El Tiempo El Tiempo Hay Que Poner Con Una Estructura Que Es También De La Norma Que Sería Tiempo Por Ejemplo 12 Por Ejemplo O Perdón Sostenido 12 S Listo O Sea Se Presiona La Entrada Digital Por Tiempo De 12 Segundos Me Va A Activar La Salida Habilitando La Salida Digital El E T Como Vimos En El Help Es El Time Time Es Opcional No Necesitamos Configurar Una Variable Es El Tiempo Que Nos Resta Para Finalizar Los 12 Segundos Ok Entonces Una Una Herramienta Muy Poderosa La Manera De Programación Es Básicamente Como Les Muestro Aquí Tenemos El Help Online Lo Que Nos Facilita Mucho Ok El Help Online Por Ejemplo Como Les Comentaba De La Herramienta PID Aquí El PID Ya Me Dice Que Está Disponible En Las Versiones Del Code CIS 3.5 11 3.59 Así Por Adelante ¿Dónde Está El PID En La Librería Útil Ah Quiero Saber Cómo Funciona El PID Entonces Marcamos Aquí Y Aquí Nos Da Todo Lo Que Tiene El PID Todas Las Entradas KP TN TV Todas Las Salidas Y Así Por Adelante Ok También Tenemos Otras Déjame Ver Aquí Hay Una Que Tiene La Función Matemática Aquí Está Siguiendo Con El Help Tenemos Uno Que Me Trae La Funciona Matemática O Sea Ya Un Poco Más De Instrucciones Ya Está Un Poco Más Completa Inc Inclusive Con Una Un Ejemplo De Programación Del PID O Sea El 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 Del El Es Bastante Completa Para Algunas Algunas Varias Toda Esa Sería La Programación De Digamos Aquí Las Protecciones Mecánicas Ahora Yo Yo necesito Que Yo necesito que ese Programa Que yo le nombré a protecciones mecánicas Sea ejecutado a cada uno segundo Que voy a hacer entonces En Task Yo necesito Configurar una Task Entonces voy Aquí con el botón Derecho Add Object Task Voy a llamarla Task De Tarea Uno Segundo Ok Aquí está la Tarea Uno Segundo Voy a hacer La prueba Con la Prioridad Entonces Aquí Digamos Es Prioridad Uno Del Tipo Cíclico Y voy a Poner Aquí El Tiempo T Uno S Lo Que Significa Que Es A cada Uno Segundo Voy Programar Aquí Un Watch Dog Por Ejemplo T Sostenido Dos Segundos Segundos Un Ejemplo Ok O 250 Milisegundos Y listo Que me falta Me falta Indicar que la Protecciones Mecánicas Que es Este Programa Debe Estar Incluido En Esta Tarea Vamos Hacerlo Entonces Not Responding Aquí Se Pegó El Programa Esperamos Un Poco Aquí Buscamos A Esta Tarea Podemos Pegarla Y Arrastarla Para Acá O Podemos Ed Call Buscamos El Programa Protecciones Mecánicas Y Lo Agregamos Ok Ahora Si La Tarea De Uno Segundo Va Llamar La Programación Protecciones Mecánicas Listo Vamos A Hacer La Prueba Con La Tarea Principal Main Test Dole Doble Click Ahora Estoy En La Tarea Principal Y Aquí Está Igual Está Con La Prioridad Uno Igual Está Con La Prioridad Uno Entonces Contestando A la Pregunta Hecha Anteriormente Si Es Posible Poner La Misma Prioridad A Diferentes Tareas Ok 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 Déjame Ver Hablando De Las Variables Estamos Aquí Hablando Ahora De Variables Locales O Sea Si Yo Crio Aquí Un Otro Programa Voy Criar Aquí Un Otro Programa Application Add Object Voy Criar Un Otro Programa Y Ahora Lo Llamo Protección Eléctrica Ok También Lo Voy Hacer En Leather Voy Hacer Algo Parecido Aquí Function Elements Ahora Quiero Buscar Quiero Buscar A Una Variable Que Opciones Tengo Yo Puedo Buscar Las Variables De Las Protecciones Mecánicas Por Ejemplo Ok Ok Entonces Aquí Estoy Buscando Una Variable Que Está En Otro Programa O En Caso De Que Hay Variables Que Deben Ser Comuns Deben Ser Compartidas En Diferentes Programas Lo Lo Correcto No Es Hacerlo De Esa Manera Pero Es Ponerlo En Como Se Dice En Rango Global Entonces Regreso Aquí En Application Add Objects Yo Voy Criar Ahora Una Global Variable List De Voy Llamar Aquí Variables Globales O Variables Compartidas Entonces Un Ejemplo Voy Criar Aquí Una Variable Compartida Voy Llamarla Aquí Entrada Digital Perdón Digital Uno Dos Puntos Del Tipo Boleana Punto Coma Listo Ya Tengo Una Entrada Digital Uno Voy Criar La Entrada Digital Dos Y La Tres Y La Cuatro Ese Control Tiene Cuatro Entradas Digitales Listo Tengo Cuatro Entradas Ahora Cuando Voy Hacer La Programación Por Ejemplo En ese Programa De Protecciones Eléctricas O En ese Programa De protección De protección Mecánicas No Empuerta Dole Doble Clic Siempre Voy Tener La Opción De Buscar Las Variables Globales Porque Por Ejemplo La Entrada Digital Puede Ser Compartida Tanto En Un Programa Contra El Otro Por Eso Necesitaba Ser Una Variable Global Y No Una Variable Local Listo Ahora Aquí Me Dice Variables Globales Entrada Digital Uno Listo Puedo Activar A Una Salida Digital Utilizando Por Ejemplo La Seco Yo Igual Yo Puedo Crear Aquí Una Variable Salida Digital Salida Digital Uno Dos Tres Cuatro Aquí Están Salida Digital Uno Dos Tres Cuatro Ok Listo Ok Mira Aquí Estoy Creando Variables Globales Y En El Rango De De Las Protecciones Eléctricas De Ese Programa No Tengo Variables Locales Apenas Variables Globales Muy Bien Excelente Entonces Que Nos Falta Que Estas Entradas Y Salidas Estén En Verdad Relacionada Con Las Entradas Y Salidas Del Dispositivo Entonces Ahora Ingresamos Aquí En Dispositivo Vamos A Las Entradas Digitales Y Aquí Me Aparece Nombrada Con El Conector Y El Pino La Primera Cosa Que Tengo Que Hacer Es En Cada Una De Las Interfaces Botón Derecho Update Device Cuando Cuando Hago El Update Device En La Realidad Yo Voy Configurar Esa Entrada De Manera Que Yo Puedo Elegir Si Es Una Entrada Digital O Es Una Entrada Análoga De Corriente O Una Entrada Análoga Análoga De Voltaje O Análoga Resistiva O Análoga Ratio Metric Ok En Este Caso Voy Configurarla Como Una Entrada Digital Apenas Así Al Final Update Device Listo Ya Tengo Aquí La Primera Entrada Configurada Como Una Entrada Digital Doble Doble Click Y Ya Puedo Configurar Una Variable Para Que Este Agregada A Esta Entrada Digital Entonces En Esta Parte Hay Un Mapping Yo Tengo Las Siguientes Informaciones Tengo Las Siguientes Informaciones El Estado De La Entrada Error Codes Error Undervalued Overvalued Not Used Invalued Threshold Invalued Reference Not Used Invalued Parent O Sea Es Un Byte Donde Tengo Los Códigos De Errores En Este Byte La IB 23 Y El Primero Bit Es El Bit De State Of The Input O El Estado De La Entrada Lo Que Necesito Hacer Buscar La Variable Global En Los Tres Puntos Variable Global Entrada Digital Uno Y Listo Ahora Esta es la Interface Física De la Entrada Digital Uno Que ya Está Vinculada A La Variable Entrada Digital Perdón Aquí Me Faltó Ok Entonces Ahora Es Entrada Digital Está Agregada A Entrada Digital Uno Hagamos Un Otro Ejemplo Con Entrada Digital Dos Pero Ahora Aquí Update Device Voy Configurarla Por Ejemplo Para Una Entrada En Corriente Analog Current Input Update Device Cierro Dole Doble Click IOMapping Igual La Primera Variable Va a Ser La Variable De Input La Otra Son Los Códigos De Error Ahora El Problema Es Que Si Yo Intento Agregar A Una Variable A La Variable Dos Por Ejemplo Entrada Digital De Que Si Pues La Entrada Digital Del Tipo Boolean Que Es Un Bit Ok Voy A Hacerlo De Toda Manera Listo Y No Me Aparece Error Pero Si Yo Miro El Tipo De La Entrada Digital De La Entrada Perdón Análoga Me Pide Un Double Integr Y Que Son De De Seis Bits Y Yo Estoy Utilizando Apenas Aquí Un Bit Que Sería Lo Correcto Entonces Vamos En Las Entradas Globales La Entrada Digital Dos En La Realidad Va Ser La Entrada Análoga Y No Va Ser Del Tipo Boolean Pero Va Ser Del Tipo De Int O Sea Una Double Inter Ahora Si Regreso Aquí Obviamente Eso Ya No Está Correcto Voy A Hacer La Aplicación Correcta Entrada Análoga Del Tipo De Integr Y Listo José Pablo Tenemos Preguntas No Edson No Tenemos Preguntas Ok Ok Bueno Déjame Ver Hay Una Otra Configuración Importante Que Me Había Olvidado Entonces Sigo Aquí En La Entrada Análoga Ok Pero Ahora En La Parametrización De La Entrada Análoga Que Puede Ser De Cero A Vinte Mil Amperios O De Cuatro A Vinte Mil Amperios Cero A Vinte O Cuatro A Vinte Ok Muy Bien Déjame Mostrarles Aquí Los Botones Que Son Los Botones Frontales Del Dispositivo Entonces Tenemos Aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Botones A La Izquierda Uno Dos Tres Cuatro Botones A La Derecha Más El Encoder A Derecha Y El Encoder También Puede Funcionar Como Un Botón Ok Entonces Los Botones También Pueden Ser Utilizados Aquí En Las Variables Global Yo Puedo Nombrarlos Como Por Ejemplo F Opa Perdón F Uno Botón Del Tipo Boolean Punto Com F Dos Botón Listo Son Dos De La Derecha Y Dos De La Esquierda Entonces Voy a Tomar Aquí Por Ejemplo El F 6 Ok Que Sería El Primero De La Izquierda F 6 Button El F 7 Button Listo Tengo Aquí Cuatro Botones Dos De La Derecha Dos De La Izquierda Muy Bien La Manera Ahora De Configurarlos Es Igual Voy Aquí En El F Uno Doble Click Hay O Mapping Ok Doble Click Los Tres Puntos Y Voy Buscar Aquí El F Uno Botón Ahora Por Ejemplo F Uno Listo Voy Hacer Lo Mismo F Dos Doble Click Hay O M Mapping F To F P F P F F6. F7. Listo. Tengo algunos botones. Ahora, por ejemplo, voy a crear aquí un otro programa. Application. Add object. Pool. Un programa de set points. También en ladder, puede ser. O function block. Lo creamos en function block, no sé. Function block, por ejemplo. Aquí está el set point. Se recuerden, necesito ponerlo en una tarea. Entonces, puedo ponerlo en la tarea principal, que es una tarea de 20 milisegundos. Puedo ponerlo en la tarea de un segundo o yo puedo crear una otra tarea. Bueno, voy a hacerlo de la manera más fácil. Voy a tomar aquí el set point. Lo arrastro a una tarea principal. La test. Entonces, mira cómo es fácil. Ya está aquí. Es una otra manera de agregarlo a una tarea. Listo. Ahora voy a hacer la programación. Tengo clic. ¿Qué quiero hacer? Estoy pensando aquí, por ejemplo. Contador. Contador. Yo puedo agregar un counter, un contador. Dole nombre y aquí está creado. Entonces, counter up, por ejemplo, cuando yo presiono la tecla F1. Digamos que eso sea el set point para alguna herramienta, alguna cosa. Si estoy en F1, yo voy a agregar uno al contador. Counter up. ¿Ok? Yo puedo tener una condición de reset. Puede ser una, no sé, una entrada digital o una entrada cualquier, no importa. Puede tener una condición de preset value. O sea, cuando yo alcanzo aquí los 100%, por ejemplo. Puede ser un valor, 100%. ¿Ok? Cuando yo alcanzo los 100%, me activa la salida aquí. Y aquí el CV sería el counter value. ¿Ok? Entonces, voy a crear una otra variable aquí llamando set point, no sé. De, de frecuencia. Mira, lo interesante es que aquí el bloque, contador counter up, ya me pide que la, que la salida sea del tipo word. Entonces, cuando el code CIS me va a autodeclarar la variable, ya me trae el tipo correcto. Dole el bloque y listo. Mira, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando presiono el botón F1, ¿correcto? Estoy haciendo el counter up. Estoy agregando uno a esa variable, a una variable set point. Que podría ser el set point de frecuencia, set point de cualquier otra operación. Cuando quiero disminuir el valor, yo puedo utilizar, por ejemplo, el counter down. Utilizando el counter down, voy a hacer la misma cosa, pero ahora con el botón F6. O sea, el primer botón del lado izquierdo aumenta. El primer del lado derecho disminuye. Y, oh, perdón. Loan. El TV, cero, porque el contador down, counter down. O sea, me va a variar de cero a cem por ciento. Y aquí yo voy a poner la misma variable. Listo. ¿Ok? Yo puedo poner un mensaje, alguna cosa aquí, que cuando me alcanza los cem por ciento, que me escriba el limit del cem por ciento, el limit del cero. Ese sería un otro ejemplo. ¿Ok? Este valor de cero a cem por ciento, que es en una variable word, podría ser agregado a una salida análoga. Entonces, por ejemplo, aquí, output. Voy a agregar aquí, ahora una salida digital. Mesmo procedimiento. Update device. ¿Ok? Y aquí me dice digital output. ¿Ok? Con la digital output. Doble click. I.O. Mapping. Y podemos agregar aquí una salida digital. Aquí, enable. Los tres puntos. Salida digital uno, por ejemplo. Y ahora estoy actuando a una salida digital. Déjame ver una cosa. Los cuatro son digitales. Deja, pero. No hay definición. La definición aquí sería el lado de alta, si se activa con low side o high side. O sea, con el pulso de positivo o el negativo. ¿Ok? Entonces, apenas una definición. Y ya tengo la salida digital agregada a una variable. Listo. Con eso, José Pablo, estamos listos con la parte introductoria. Lo que me faltó hablar aquí al principio. Déjame cerrar todo lo que está aquí. Estamos con un montón de ventanas abiertas. Perdón. Lo que me faltó revisar al principio. Es la conexión con el dispositivo. En ese momento, tampoco yo tengo el dispositivo aquí. Pero aquí está. Device. Don el doble clic. Y él me va a buscar entonces lo que les presenté al principio. El gateway. Lo que tengo que hacer aquí cuando ya estoy conectado con el dispositivo es scan network. No me va a encontrar nada porque no tengo nada y el gateway no está funcionando. ¿Ok? Entonces, sería eso la parte principal. Obviamente, lo que hicimos aquí es apenas una introducción. ¿Correcto? Donde vimos cómo agregar entradas y salidas digitales y análogas. Cómo utilizar los botones. Perfecto. Cómo crear variables globales. Cómo crear y configurar las tareas, las tasks. Perfecto. Vimos lo básico, básico de la programación por ladder. Y también un poco por bloques. Cómo utilizar el help de CodeSease. ¿Qué nos faltó? Obviamente, faltó algo de la parte gráfica. Eso no vamos a ver en esta presentación. Porque ya sería algo ya un poco más avanzado. ¿Ok? Cómo cambiar pantalla. Cómo agregar. Bueno, cómo agregar imágenes. No sería problema. Podríamos hacerlo aquí muy rápidamente. Aquí, por ejemplo, en Application. Add Objects. Image Pool. Es una herramienta para compartir imágenes. Entonces, aquí con doble clic. Podemos aquí, entonces, agregar imágenes. Yo puedo hacer el download de las imágenes utilizadas. Text list o tomar las imágenes internas. Agregar un control de acceso a las imágenes. ¿Ok? Agregar usuarios. Y cambiar el nombre, obviamente. ¿Ok? Enseguida, las imágenes. Aquí serían utilizadas en las herramientas de visualización. Aquí no me permite porque no tengo ninguna herramienta de visualización. No tengo pantallas. No tengo nada de la parte gráfica creado. ¿Ok? Entonces, nos faltó eso. Pero es exclusivo para el dispositivo M870. Cuando, por ejemplo, ingresamos aquí. File. New Project. Con un PLC que no tiene. No tiene nada que ver con imágenes. Ya tampoco me va a aparecer la opción. Tampoco me aparece la opción de visualización o pantallas. ¿Por qué? Porque eso es un PLC. No es un display PLC. ¿Correcto? Pero, además, miren que la cantidad de puertas CAN ya me ha agregado otras dos. Ahora también me ha agregado la Ethernet. Bueno, es así por adelante. ¿Ok? José Pablo. ¿Tenemos alguna duda? No, Edson. No tenemos preguntas. Creo que todo está quedando claro. Ok. No. Entonces, les pido, les pido perdón porque avanzamos mucho aquí. Ya son, ya pasamos de dos horas, ¿verdad? Ya pasamos de dos horas. Ya pasamos de dos horas. Sí, sí. Les pido perdón por el tiempo. Pero como ven ustedes, el tema es bastante complejo. Hay muchísimas herramientas en el CodeSys. ¿Correcto? Esa es apenas una introducción. Espero que les tenga aclarado un poco de lo que sería la herramienta, el estándar y un poco de los tipos de programación porque eso es algo que prácticamente no tiene, no tiene fin. ¿Ok? Es algo prácticamente infinito. Entonces, para una capacitación avanzada, ahí sí necesitaríamos ahí otras dos o tres horas, pero son para los que trabajan con desarrollo de programación. No es, digamos, indicado a los que trabajan con operación o no. Sería algo bien, bien específico, bien dedicado a quien trabaja con desarrollo de aplicación. Entonces, espero que por el momento eso tenga servido como una buena introducción. Y una vez más, les agradezco ahí por el tiempo, por la oportunidad a usted, José Pablo, a CETECOM. ¿Ok? Y bueno, quedamos siempre ahí a disposición. No, muchas gracias más bien, Edson, por todo su apoyo y colaboración siempre. A los que nos acompañaron, pues se les agradece el tiempo que nos dedicaron. Espero nos podamos ver pronto. Les recuerdo que cualquier duda, pues ahí tienen nuestros correos, nos pueden escribir. Si quieren repasar la capacitación, pueden ingresar a nuestro sitio web. Ahí van a encontrar el link para poder accesar a los videos de todas las capacitaciones que hemos tenido. Espero pronto nos podamos ver en futuras capacitaciones. Y pues, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Sí, excelente, José. Chao, gracias a todos. Cuídense todos por ahí. Gracias. Chao, chao.